Hola, mi nombre es Carmen Mangues y soy la fundadora de CurlyMange.com y esto es Descubre tu propósito. Hace unos años me encontraba en la misma situación en la que tú estás ahora mismo, sentada en mi sofá sin saber absolutamente cuál era el próximo paso que debía dar. Todos llegamos a este momento en el que no tenemos ni idea de dónde tirar ni qué hacer porque no es que no hayamos hecho cosas, hemos hecho muchas cosas en nuestra vida pero ninguna de ellas nos hace sentir satisfechas, ninguna de ellas hace que nos levantamos con alegría por las mañanas y que ninguna de ellas nos da esa emoción de que yo voy a levantarme, esta es mi razón de vivir. Y eso es lo que es un propósito. Un propósito es el motivo por el que tú te levantas por la mañana para hacer algo que te hace realmente feliz. Os voy a contar un poquito mi historia. Siempre cuento un poquito de mí misma para que sepáis que no sois las únicas que estáis en esta situación, que estáis en esa silla sentadas sin saber absolutamente qué hacer ahora. Llegados a cierta edad, todos nos replanteamos si lo que hemos hecho en nuestra vida es lo que realmente queríamos hacer o podíamos haberlo hecho mejor o podíamos mejorado aquello que estamos haciendo. En mi vida yo había sido maquilladora durante mucho tiempo de firmas importantes, había hecho mis pinitos en publicidad como modelo publicitaria y como actriz en series de televisión. Hasta debuté en el teatro del canal. Es increíble, ¿no? Sin embargo, no me sentía realizada, vamos a decir, ni feliz. Sentía que estaba haciendo cosas que me gustaban, pero no eran aquello por lo que yo me levantaba por la mañana y decía, quiero hacer esto. Sin embargo, buscando ayuda, contactando con mentoras como yo misma lo soy ahora, descubrí que lo que realmente me gustaba era escribir. Y entonces vino la gran pregunta, bueno, yo sé escribir, sé de arte, sé de maquillaje, pero exactamente cómo convierto todo esto que yo sé en un producto que yo pueda sacar mis ingresos y ganar dinero. ¿Cómo lo hago? Y ahí vino lo que es la ayuda de mi mentora, que no solamente me clarificó las ideas para que yo encontrara cuál era mi propósito, sino que también me ayudó a convertir ese propósito en lo que es un producto real, un producto real que pudiera vender. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso para poder llegar a crear un producto, ya sea digital o ya sea un producto físico para poder tener tus ingresos, es encontrar cuál es tu motivación, cuál es tu propósito en la vida, porque todos tenemos un propósito en la vida. Y es como yo te digo, hay muchísima gente, por ejemplo, que imagínate una persona que lleva años siendo médico, gana un pastón, está súper, parece súper contenta y de repente un día coge, cuelga su bata blanca y se va a montar una tienda ecológica. Y la gente se queda como, bueno, ¿esto qué es? ¿Esta persona ha perdido la cabeza? Tiene la crisis de los 40, la de los 35, la de los 50, más le hubiera valido comprarse un porche. No, no es que el hombre tenga ninguna crisis, es que toda su vida siempre ha pensado que había algo más que quería hacer. Había algo más que le iba a llenar más de lo que estaba haciendo. Y por eso se enseñó cuando puede, coge y se abre su tienda de comida ecológica y es tan feliz. Y a lo mejor tiene que irse a la sierra o al campo a vivir, pero él es feliz porque cada mañana cuando ese médico o esa persona se levanta, siente que se siente realizada y siente que está ayudando a otros con lo que está haciendo. No digo que ahora mismo con tu carrera, con lo que estás haciendo, no estás ayudando a otras personas, pero aparte de ayudar a otras personas, tú te sientes feliz al hacerlo. Esa es la cuestión. Y el propósito es lo que te hace ser feliz. Te hace ser feliz tanto contigo misma como dando ayuda a los demás, ofreciendo la ayuda a los demás. El propósito es algo que tú eliges. No por circunstancias, porque quieres hacerlo y porque te hace feliz. El propósito es aquello que hace que te levantes por la mañana y que no te parezca que estás trabajando. Así que, de nuevo te invito a que participes en mi sesión de coaching. Descubre tu propósito. El curso o la sesión de coaching se llama claridad y propósito, porque vamos a llegar a encontrar una claridad. Te voy a ayudar a clarificar todas tus ideas, a ponerlas sobre la mesa para que tú luego podamos, tú luego puedas elegir aquello que realmente te motiva, aquello que tú quieres hacer. Así que, contrata con Carmen Mange como tu coach y podrás descubrir cuál es tu propósito. Te aseguro que cuando hagas el curso, en las primeras horas ya tendrás una idea más o menos de hacia dónde va tu capacidad personal y tu potencial personal y hacia dónde quieres encaminarte. En unas horas podrás descubrir que has estado perdiendo el tiempo visionando los videos de otra gente, Facebook y demás, mirando si alguien estaba más alta o más gorda, en lugar de encontrar tu propósito que era lo más importante. No pierdas más el tiempo. Contrata a Carmen Mange como tu coach y descubre cuál es tu propósito. Porque si yo lo he encontrado, tú también lo puedes encontrar. Recuerda que solo tienes que ir a la página web www.curlingmange.com. Voy a dejar señalizada lo que es la dirección del curso para que puedas acceder a él, puedas leer lo que vas a obtener y contrates. Y a partir de ahí podrás realmente crear un producto ya sea físico o digital. Así que nos vemos en el próximo video. Os voy a dejar también mi libro aquí, que son mis dos libros de éxito, que es Libra tu mente, el diario de autoreflexión y la tortuga del éxito. Así que nos vemos pronto y el curso, para que lo veas el curso. Y muchas gracias por visionar mis videos. Y recuerda, estamos en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube, por supuesto. Muchas gracias y hasta luego.